Almería Centro ha hecho entrega hoy a Asalsido de la recaudación de la cena de carnaval que se produjo el pasado mes de febrero. La cena baile de carnaval que organiza la Asociación Centro Comercial Abierto junto a la Federación de Agrupaciones Carnabelescas de Almería, Fealca, contó con la ayuda de todas aquellas personas sensibilizadas con la Asalsido. Desde Almería Centro animaron a todos los almerienses a la participación y la recaudación ha ido ya hoy destinada a la Asociación para el Síndrome de Down, Asalsido. La cena tuvo lugar el pasado día 12 a partir de las 9 y media en el Gran Hotel Almería. La recaudación consta de todos aquellos menús que se vendieron a 50 euros y que constaba de copa de bienvenida, diferentes entrantes, un primer plato de milhojas de berenjena con laminados de jamón ibérico y gambas gratinadas, un segundo pescado con dorada al horno rellena de langostinos con salsa de bogavante y sobre de patatas confitadas. Para finalizar, un dulce hojaldre con crema de fruta, mousse de tres chocolates con crujientes de plátano sobre crema de naranja de miel. Es el menú degustación con el que las personas que han querido colaborar con la Asalsido han hecho posible que hoy se hiciera la entrega de esa recaudación en ayuda de los niños con síndrome de Down. Hacer algunos eventos de pases de modelos con niños de síndrome de Down para lo que solicitarán y por supuesto haremos todo nuestro apoyo para hacer este evento y que conlleve, que le aporte beneficio a la asociación. Gracias.